¡Mmm! 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 ¡Háganlo! ¡Tírense estos! ¡Chilitos! ¡Hasta la ramita casi me como! Y el día de hoy nos vinimos hasta Maneadero nuevamente para presentarles un lugar que acaba de abrir hace apenas unos meses Está recién salidito del horno Estamos en Yesterday, un lugar que vende sushi, que vende curry cannes, que vende hamburguesas, que tiene un menú bien delicioso Si no lo conocen, ahora lo van a conocer Vamos a ver qué tal está Yesterday Vamos a conocerlo en el área de Maneadero el día de hoy Y miren, aquí está bien interesante la combinación que tienen Esto está bastante, bastante peculiar Tienen sushi y tienen hamburguesas No, no tienen una hamburguesa de sushi, pero sería buena idea Y no es como que tengan una hamburguesa por ahí aislada Tienen 10 diferentes hamburguesas, o sea, son sushi y hamburguesas Hay unas entraditas que son unos chiles güeritos rellenos de queso crema y curry cannes Estoy viendo aquí Estoy viendo aquí, tostadas Tostadas Yesterday también Y platillos como yakimeshi o teriyaki Está muy variado, es como entre un lugar de sushi y un lugar de hamburguesas Para todos los gustos Está curada, está buena la combinación, está interesante, creo yo Para empezar pedimos unos curry cannes, que si por ahí siguen la página Se darán cuenta que yo apenas los probé hace poquitito No los conocía Y para quienes comen picante, unos chilitos caribe Mejor conocidos como chiles güeritos Rellenos de queso crema y surimi ¿Pero qué nombre me dijeron? Tampico Tampico Mejor conocido como surimi Concentrarles Se ve muy rico Vamos a ver qué tal Lo en barro Y curricán El curricán, para los que no saben y me están explicando ahorita Es una lámina, digamos, de atún Atún aleta amarilla en este caso Con cangrejo adentro Lo que se ve así que sale es cangrejo Y este en particular tenía aguacate arriba Y un pedacito de chile Chile serrano Un chile güerito relleno de queso crema Y Tampico O también conocido como tsunami ¿Qué dijera aquella? Les deseo toda la suerte del mundo que no nos enchile nada Como nosotros Nosotros lo estamos gozando Ajá Háganlo Díganse a estos Chilitos cangre Hasta la ramita casi me como Y llegar está súper fácil si vienen de Ensenada En cuanto suben En cuanto suben a la parte alta del maneadero van a encontrar ese semáforo Hay un lugar que tiene dos Oxxos Un Oxxo de aquel lado Este otro Oxxo de este lado Justamente en esta calle de este Oxxo van a dar vuelta Y por esta calle casi llegando a la siguiente cuadra Al final de esta cuadra está Yesterday No tiene pierde Es súper fácil en cuanto suben a maneadero parte alta Está el lugar Y mira si tú eres de aquí de la zona de maneadero Vas a ubicar fácilmente este internet O el parque de la delegación Justamente en esta esquina Aquí tenemos Ahí está en esta casa de dos pisos Yesterday Fácil para la gente de aquí de la zona de maneadero Fácil fácil llegar Qué bonita hamburguesa Rayos Está Impresionante Vamos a estrenar la hamburguesita Yesterday Ya, no vas a compartir Adiós Tiene sentido que sea la estrella Ahora vas a empezar al revés Empecé con Con lo más perro Pues yo La hamburguesa Wow Wow Mi veredicto de la hamburguesa es Wow Refadísima Refadísima Tiene sentido que sea la estrella Y aquí mechito Está muy bueno Pero no hombre Mordí primero la hamburguesa No me hace falta nada Está muy buena Vamos a pasar a lo siguiente Este es el encenada Vamos a ponerle aquí Tiene un poquito de aguachile de atún Rollo encenada con aguachile de atún arriba Con aguachile de atún arriba Nada Nada, nada Está muy rico Qué bueno Mmm Oye, qué rico está el arroz Ramen Qué rico está Lleva ajo Ok, el ajo Ese fue el toque que me dio Lleva Se me tomó Se me tomó Uf, está bien bueno Usas una cuchara para que no... No Menedor Menedor Muy bueno eh Hasta el arroz está muy bueno Y por último El honey Que es esta delicia que está aquí Hasta la presentación es todo bonito El honey lleva camarón roca Camarón tempura Con miel y... Miel spicy Miren nomás Qué pericia, qué destreza Qué manejo de los palillos Sí Ahí va Guau Guau Le cupo todo Perrísimo A ver, voy incluso a hacer la maldad De comer El topping Lo intenté Ustedes vieron que lo intenté Es un lujo que se pueden dar solamente aquí en Yesterday Hamburguesa con salsa de anguila Dulce salado Hamburguesa de la casa Con salsa de la casa Mmmmm Como los tacos de adobada Con ranch Tacos de adobada con ranch También, háganlo, háganlo ¿Cómo es el que se llama? Tostadita Jester Bay Jester Bay Esta es la Jester Bay, la de la casa Ok Aquí lo controlo Un gusto Qué rico Favecito el sabor Blandita Muy rico Delicioso Una combinación extraña Hamburguesas Y sushis Pero es real Existe Está aquí en Maneadero Se llama Jester Bay Está muy rico todo Muy sabroso Muy fresco Diferentes sabores Que no había probado realmente Está interesante El concepto Y la propuesta que tienen aquí Así Voy a concluir el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero haberles mostrado Un lugar muy interesante Aquí en la ciudad Recuerden Estamos en la parte alta de Maneadero En cuanto suben Está el primer semáforo Adalentito Ayunoxo Ahí doblan a la izquierda Y antes de terminar La primer cuadra En una casa dos pisos Abajo la cochera Es Jester Bay Si les gustó el video Ya saben Le pueden dar like Lo pueden comentar Lo pueden compartir Y nos vemos en un siguiente video Para recomendarles A donde ir Pues bueno Como ya dejamos de grabar Ya los modales no importan Así que Yo desde un principio estaba grabando Sí, claro Sí, claro Grabando los modales no importan Sí, claro Modales No importan Que Eh? Eh... Ah...